¡Suscríbete! Gracias, después le vamos a cumplir la media sorpresa Bueno, él se llama Nicolás Nievas Tiene seis años, es de encenada Y va a cantar, debut acá, el ritmo de la cumbia Canta Nicolás Nievas Va a cantar él Mirá Mirá, mirá, mirá Muy bien ¡Cumbia! Palmas, palmas, palmas Palmas todos, vamos, palmas Grae Canchino y Salomone Caminando por la calle de mi ciudad Se nos puso el gatino donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza Nos vamos a bailar Es Paulini, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya llegaron a bailar Conocemos muchas chicas Y con este todos juntos Nos ponemos a bailar Y de pila las botellas De cerveza por la pista ¡Qué alegría todos juntos! ¡Nos ponemos a cantar! Ritmo, ritmo lo que estamos gozando Y muchas sedes estamos tomando ¡Epa! Ritmo lo que estamos gozando Hasta que amanezca Seguimos cantando ¡Yuh! Cumbia, cumbia, cumbia ¡El saco para Salomone! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Fuerte aplauso! ¡Y la agradecemos!